Si el mundo entero supiera la ilusión de mi cariño, el mundo entero diría que no hay otro como el mío. Mi cariño, mi cariño es aroma que se deprime en dulzura de goces, de mil matices. Mi cariño es tierno y al pal bravío, mi cariño es más grande y al pal feliz. Por acabar en su pecho, viaja en el mío. Igual que ayer, memoria mía. Tu cariño me llega junto a la brisa, gritando y riendo al alma misma. Tu cariño recorre con el arroyo, porque viene a mi pecho y es todo amor. Dios bendiga tu alma, Dios bendiga tu brisa, Dios bendiga en el cielo la bondad de tu amor. Dios bendiga en el cielo la bondad de tu amor, amor. Tu cariño es muy dulce, porque amor. Gracias. 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 Gracias.